Sankin' Gomes están piqueando bastante rápido, por su lado Shopify Rebellion, Magnus, Tekis, Boyd Spirit, Klinks, este debería ser el Magnus Carry de Artisi, lo he estado practicando alrededor de ranked 20 partidas creo que he visto de popularidad la última semana, Klinks en teoría debería terminar siendo el support, bueno Klinks y Tekis support, Boyd Spirit en la zona de medio, Magnus Carry, debería faltar el offlane para Shopify Rebellion, Sankin' Gomes por su lado, Keeper, Alquimista, Silencer y Queen of Pain, Lucky. Sí, interesante, ¿no? La Queen of Pain definitivamente va a terminar yendo a la parte central, pero también como bien mencionas, ¿no? El Magnus puede ser carry, aunque puede ser una variante, ¿no? Al igual que, bueno, al final la escuadra de Shopify Rebellion tiene last pick, así que puede acomodar este pick directamente, ¿no? Ahora, Sankin' Gomes ha optado por el pick del Silencer para evitar que el Boyd Spirit esté tranquilo en las peleas, al igual que el Magnus, si es que lo quiere llevar al off para que dependa mucho del reverse polarity, aunque si va por right click directo, pues poco le va a interesar esta habilidad, ¿no? Héroe de off, pero, bueno, parece que el Alquimista puede ir también en la línea de off, puede ir en la línea de hard carry también en este caso, pero parece que el escuadra de Sankin' Gomes sienten que el Magnus es un bait, por ende han decidido banear Bloodseeker, porque es interesante el draft que tiene Shopify Rebellion por el hecho de que la movilidad del Boyd Spirit, ¿no? Así que el Boyd Spirit también puede escalar muy fuerte como core principal. Aquí, eh, vamos a ver, ¿no? Tekkis y Klins, Klins que justamente he estado viendo algunas partiditas de lo que va de otras regiones, y sí lo han sacado mucho como support, ¿no? Así que vamos a ver si es que al final el Klins puede terminar siendo el desencadenante D para el escuadra de Shopify Rebellion. El Tekkis también es un héroe molesto, eh, de por sí no hay un estúm fijo, se podría decir por parte de la escuadra de Shopify Rebellion, así que parece que la Queen of Pain va a tener, se podría decir, un juego libre, a no ser que haga ese combo del Boyd Spirit con el Tekkis, ¿no? Así que ahí sí tendría complicaciones la Queen of Pain. Vamos a ver cuál va a ser las últimas prohibiciones por parte de ambas escuadras. No vamos a tener espíritus en esta partida, Stone ha sido removido, Ember también, el Boyd lo han sacado, no creo que vayan a el Air Spirit al final de cuentas, pero Karris también, han decidido banear a Medusa, han decidido banear al Terror Glade, en este caso al Bloodseeker también, héroes de ilusiones como tal Naga, Phantom Lancer, pero en contra del Magnus y Boyd Spirit es complicado llevar héroes de ilusiones, ¿no? Bueno, veníamos al Troll War, al final de cuentas, así que vamos a ver con cuál va a ser el desenlace, cuál va a ser el último pick por parte de ambas escuadras. Como dices, va a dar el Magnus, puede ser carry, ¿eh? Porque también le he visto a Artisa en algunos streams jugar en Rankeds. No va a ser, y a estos Sankin' Gomes no se lo espera, ¿no? De que el Magnus termine siendo el carry como tal, directamente aquí termina tomando el offlane, ¿no? Que pueda terminar respondiendo al otro enemigo, ¿no? Directamente. Ha tenido popularidad el Magnus como Karris, en realidad, creo que los jugadores ya han encontrado como poder terminar realizando la mecánica del arpón, ¿no? Ya que recordemos, muchachos, pero los que están tan dependientes de... El arpón interactúa como que arrastrarlo hacia tu persona, Magnus se beneficia de esto porque logra conseguir un skewer fácil, ¿no? Es como la mecánica que antes tenías con el Horn Toast, solo que más fácil de aplicar, ¿no? Que el arpón directamente lo termina trayendo hacia ti, ¿no? Ya no hay chances de que quizás por ahí termine fallando el Horn Toast, que bueno, que ahora el Horn Toast viene siendo la habilidad con el Gammy Scepter, ¿no? Pero, más que nada eso, ¿no? Sankin' Gomes, por su lado, no cuenta con el last pick, tiene que escoger ahora lo que va a terminar siendo el offlaner. Más que nada... Veremos qué termina tomando, que han terminado removiendo previamente Underlord, está también removida la Legion Commander. Te queda Doom, por cierto, que Doom es muy bueno ante Boy Spirit y ante Magnus. Y podría terminar llegando, ¿no? Creo que más que nada es tener ese héroe de auras disponible en ese sentido. Va a terminar siendo un Bounty Hunter off-le-lucky. No me gusta del todo, pero quizás es confort por parte de Ducho, ¿eh? Bueno, Bounty, ¿no? Al final... ¿A quién llevamos a la off? ¿Al bounty? ¿Al bounty off? ¿Al carry? Comprometes mucho el bounty hunter, ¿eh? Porque siento yo que la escuadra de Sankin' Gomes Tiner es bastante frágil. Y recordemos que el Alchemist no es como que un héroe que aguante mucho si es que lo vas a llevar por la build clásica de Radiance, ¿no? Entonces, en este caso... No sé, o sea, aquí va a depender mucho el last pick que tenga la escuadra de Shopping for Rebellion. Y va a terminar siendo Shadowfin, carry. Así que va a ser Magnus en la off para Severlight. Y Artisi va a estar jugando su conocidísimo Shadowfin. Uy, esta partida lo siento muy cómoda para la escuadra de Shopping for Rebellion, ¿eh? Tanto el Void Spirit para Beth, Killings de Creed, Fly con su Techi, Shadowfin de Artisi. O sea, su sever prácticamente que más lo manejan. Pero recordemos que Severlight también de por sí tiene su Magnus, ¿no? Entonces, yo siento que Shopping for Rebellion, o sea, no es porque sea el equipo favorito ni nada por el estilo. Pero siento que el draft está un poquito más enfocado, un poquito más... Está cómodo la escuadra de Shopping for Rebellion, va a dar. Sí, es la verdad, es la verdad. El draft está mejor para los chicos de Shopping for Rebellion, ¿no? Claramente también viene siendo el favorito a ganar la serie, en realidad. Así que, bueno, vamos a ver si lo pueden terminar consiguiendo en ese sentido. Imponerse con esta primera partida que tiene buena pinta para ellos, al menos en situación de draft, ¿no? Favorito para ti, Lucky, al menos para ganar esta partida Shopify, ¿verdad? Sí, me gusta. Solo por el draft, chicos, ¿eh? Porque no me voy a decir, no, pero saben que ellos ganan. O sea, no, es que todo puede pasar en el Dota y solo por el draft me llama mucho la atención de Shopify Rebellion. Sí, yo también creo que, al menos esta partida, siento que la composición por parte de los chicos de Shopify Rebellion termina siendo un poquito mejor que la de Sanking Gomez, ¿no? El Bounty Hunter Offline no me termina de convencer del todo, pero quién sabe, ¿no? Quizás termina siendo una deselección con Ford de Duccio que termina marcando diferencia y aquí Sanking Gomez nos termina dando la contraria, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver entonces en ese sentido, muchachos, que termina realizando ambas escuadras. Recuerden que si ustedes también quieren terminar haciendo sus apuestas por nada más y nada menos que esta División 1 de Norteamérica, lo pueden terminar haciendo en Bedbone, donde en el banner de la descripción de Twitch van a encontrar un link, ¿no? Un banner que les va a terminar llevando al 100% en su primer depósito para Bedbone. Y ahí están los chicos de Sanking Gomez y dicen, ¡qué rico, ¿no? ¡Qué rico el bueno que nos está terminando dando Bedbone para el 100% en tu primer depósito! Sí, en realidad yo sé que hay fanática que está alrededor de la escuadra de Sanking Gomez por el hecho de que prácticamente son escuadras de diferentes nacionalidades, ¿no? O sea, la organización, si mal no recuerdo, es de México, pero los jugadores son tanto peruanos, tanto mexicanos, y también tenemos a un brasileño que es Yambura, entonces vamos a ver qué tal le puede ir. Ahora, si es que hablamos netamente, Bedare, de peruanos, hay 10 peruanos participando, o sea, el 25% del total son peruanos de esta DPC. 11 estadounidenses, 10 peruanos en División 1, imagínate. Ya no parece Liga Norteamericana, parece Liga Sudamericana directamente, ¿no? Sí, interesante con estos, con el nivel, ¿no? Que poco a poco, en tanto, las otras regiones comienzan a tener. Pero ya estamos rápidamente viendo este primer enfrentamiento, primer mapa del día de hoy, chicos. Recuerden que el día de hoy vamos a tener dos series, al mejor de tres. La escuadra de Sanking Gomez en la facción de Dyer, mientras que los chicos de Shopping for Reunion en la facción de Ridian. Y mira, alrededor de, haciendo su reunión, alrededor de este ward, y pues esperando, ¿no? Esperando de que por aquí el escuadra de Sanking Gomez pueda pisar el palito. Aunque dicen, ok, se han demorado, no creo que vayan a venir, así que a mejor nos replegamos para conseguir las runas de Bounty súper importantes, ¿no? Así que comenzamos a movernos, pero parece que Artissi no va a querer tomar el camino del río, sino que va a esperar conseguir el ward, y perdón, la Bounty, y luego, me imagino, tepear, ¿no? Porque si va por este caminito, sabe que por aquí se encuentran las cuadras de Sanking Gomez. Sí, exactamente. Vamos a ver si pueden terminar arrebatando alguna runa al enemigo. Simplemente van a terminar siendo toma de runas estándar 2 y 2 al final. en ese aspecto, en ese inicio de enfrentamiento. Y bueno, vamos a ver que también pueden terminar logrando algo, ¿no? Por cierto, es importante la fase de líneas, ¿no? Al menos tenemos héroes agresivos en las zonas laterales por parte de ambos bandos, ¿no? Bounty Hunter con Kiprof Light, Silencer con Alquimista, Magnus con Clings, Tekkis con Shelfin también. Uy, cuidado, intentamos que plantear agresión ante Ducho ya de primeras, el Sticky Boom terminaba conectando entre el mismo, termina atornando este efecto de... ¿Cómo venía haciendo los... Los Watchers, ahí está, los Watchers, lo termina desactivando. Y bueno, con ello nos mantenemos la calma de momento, Lucky. Uy, un inicio que parece un poquito más agresivo, ¿no? Por parte de la escuadra de Jumping for Rebellion en la parte superior, que Kree directamente con su TAR Bomb comienza a molestar, ¿no? Parece, es más, tiene hasta el sonito del Batrider, ¿no? De su... de su... Es Nick Napal, directamente. Te consume, bueno, te hace un slow correspondiente, así que con esto... Y el radio que tiene también es... Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Así que, uy, la primera sangre que llega en la parte inferior. Fly se va a terminar llevando la primera sangre. Cuidado por aquí. Oh, Fly se va a salvar y, pues, lamentablemente termina cayendo el Keeper of the Light, ¿eh? En manos del señor Fly. 1-0 a favor de la escuadra de Jumping for Rebellion. Pero mientras tanto, en la línea central, vemos que Abed, pues... Le está favoreciendo la línea, ¿eh? Cuidado con esto. 7 Lasky, 2 D9, mientras que la Queen Open tiene 3 de 2, nada más. Prácticamente es una oleada. Y esto, como prácticamente es una botella libre que ya tiene este Void Spirit, ¿eh? Recién la Queen lo va a traer. Así que, eso es considerable para hacer mi play. Sí, exactamente. Oh, justo como mencionas, están teniendo por aquí al menos un inicio de partida bastante, bastante cómodo ya con la toma del Fear Blood, Los Chips, Shopify, Rebellion. Y es que lo mencionaba, ¿no? Son héroes que en capacidad de que sí, te pueden terminar sacando kills, te pueden terminar sacando bajas. Y eso es lo que termina sucediendo, ¿no? Directamente porque le terminas dando la estabilidad y la línea, más que nada, un artista y el cual va a terminar estando cómodo los próximos minutos de partida, ¿no? Y bueno, en ese sentido, al menos esta zona no va a terminar saliendo desfavorable, ¿no? El Monty Hunter quizás no es de los mejores que podrías terminar tomando como cierre, pero puede terminar siendo uno convincente a la larga, quizás manteniéndote simplemente estable, ¿no? Quizás llegando a lo que viene a ser un nivel 6 y aprovecharle el track lo máximo posible, ya que recordemos de que el track de por sí, el Ultimate, el Monty Hunter, termina haciéndote como esta pequeña labor Snowball, ¿no? Donde disparas mucho en farmeo, alrededor de eso tienes que aprovechar la ventaja claramente y no ceder mucho a los héroes enemigos en realidad, ¿no? Por su parte, Ducho, cuidado, ¿eh? Intenta ir en contra de Artesia, a ver si lo consigue. El stun termina bloqueando de muy buena forma. Artesia intenta buscar regenerarse con los sticks. Va a terminar llegando ya las primeras Healing Lotus que en teoría deberían de favorecer a los chicos de Sankin Gomez ambas de por medio. Sí, debería, ¿no? Debería, pero el detalle es que también te estás enfrentando en contra de una escuadra de Shopee for Rebellion que no te va a dejar ningún beneficio, ningún espacio, ni nada por el estilo, ¿eh? Así que vamos a apreciar que el hard carry de la escuadra de Shopee for Rebellion, en este caso Arturito, cuenta con 20 last hit 3d9, mientras que el hard carry de la escuadra de Sankin Gomez cuenta con 15-1. Cuidado, en la parte inferior, otra vez Fly se va a terminar llevando el kill en la parte de abajo, pero ahora termina siendo este bounty hunter. Así que pues esta línea prácticamente, si sigue de esta manera, va a daré la escuadra de Sankin Gomez va a tener muchas complicaciones porque al ganar la línea inferior le vas a dar mucho espacio y momentum al Shadowfin para que pueda hacer todo el daño que quiera. Y ahora en la parte superior, mira lo que está haciendo Cleanse, se va a terminar retirando. Mientras tanto, cuidado porque va a ir en contra de Severlight, aunque ya termina aguantando directamente por el hecho de que tiene el Ring of Hell con regeneración constante de 4.75 por segundo de vida, ¿no? Así que pues voy por el Vanguard directamente, Alchemist nivel 3, se va directamente por los dos puntitos en el Unstable Concussion. Y con esto, solamente le tiramos al Magnus, pero pues el Magnus se ríe, hay mucha regeneración ahora sí, mientras que ya creo que llegó el momento en Bagaret de dejar solo al Magnus, porque el Magnus ahora sí puede aguantar tanto al Artemis como también al Silence. Sí, exactamente, ¿no? Ojo con ello, en la zona de medio intenta buscar plantear un poco más de agresión también, al menos Lut con Abed se están dando bastante fuerte en esta zona de medio, donde Lund si es el que está un poquito más tocado, Abed intenta buscar divearle, de igual manera comprometiendo el Fortify ante los Crips. Y bueno, con ello, muy muy fácil al menos para Lund respaldarse alrededor de su propia estructura, ¿no? No termina sucumbiendo ante esta presión de Abed, que está siendo bastante, bastante efectiva la que. Sí, Abed. Uy, cuidado, el Shadowfin de la parte inferior termina cayendo una rotación de los tres, ¿no? Tanto de los dos supports como el offlaner, así que pues Artissi no aguantaba nada, pero mientras tanto, ante la parte central, cuidado por aquí, ¿eh? La Queen of Pain que se queda con casi nada de mana, mientras que, oh, ya, oí, la respuesta, está la respuesta de Fly, que está haciendo el carry oculto prácticamente, porque en su haber tiene los tres kills que se maneja la escuadra de Shopify Rebellion, ¿eh? Así que cuidado con eso, Fly le está yendo de maravilla a su TX, así que pues le, eh, Arturito lo que hace es darle, perdón, lo que hace Fly es darle los ítems de Arturito para que llegue y le termine dando de manera rápida su botita. Ahora, cuidado, ponemos también el Sentry dentro del portal, bueno, cerca del portal prácticamente, y esto, cuidado, porque ya lo sabe la escuadra de Santin Gómez, mientras tanto, parte superior, el Magnus, está recibiendo mucho castigo por parte de Silencer y también de Leonidas, así que mantenerse al margen y farmear desde muy atrás. Tenemos los Power Threads, tenemos los Magic One también disponibles, y mientras tanto, vemos la rotación también que comienza a llegar en la línea central, cuidado, la runa de Haze la va a terminar tomando quien, oh, justamente llegaba a Beth para llevarse esta runa de Haze. Vangar, minuto 6 de partida, así que el Magnus ahora sí puede estar un poco más tranquilo en la línea, cuidado, ahí está, el combito le va a terminar tirando a Leonidas, vamos a ver si lo van a matar, ahí está, llega Creed, y si lo van a matar a Leonidas, lamentablemente, el solo kill, bueno, iba a ser un solo kill en realidad, o se va a salvar, cuidado, el slow correspondiente, pero no, igual, iba a ser vina cayendo. Y no solamente ello, aunque Yambura, eh, no, al final, el escuadra de Shopping Forbidden no quiere acceder más a la agresividad, ¿eh? Error del Alchemist porque se sobre extendió mucho y el combito en el Magnus suficiente para que el daño de la estructura también sea partícipe de la kill. Y otra vez, otro kill en la parte inferior, pero ahora sí, Artisys se lo termina llevando. 5-1 en el marcador, va a dar. Sí, exactamente, ¿no? No está saliendo la parte de Boron favorable, completamente. El Bounty Hunter offlaner, a mi parecer, no venía siendo convincente, ¿no? O sea, quizás por ahí surgía la idea de, ok, es que Linscarret termino tomando Bounty Hunter en contra porque voy a tener el track para tener la visión de dónde es que terminas estando ubicado y me favorezco también de la versión de movimiento, ¿no? O sea, es entendible, ¿no? Creo que los chicos de Sanky Gomez, creo que tenía la idea alrededor de eso, de que sí iba a terminar o podía terminar siendo un clink carry, pero es que ya hemos visto clink supports en la mayor parte de las escenas, realmente, ¿no? Un poquito por ahí quizás se hubieran terminado esperando esto, ¿no? El cierre con Shadowfin ha terminado siendo bastante bueno. Usualmente, al ser Shadowfin un héroe de rango, termina usando un héroe de melee en la línea, ¿no? Esencialmente siendo un Bounty Hunter va a terminar rociando bastante fácil para él, ¿no? Pero no es una ventaja que podrías terminar siendo tan extensa de momento. Hemos visto, creo, incluso contra... ¿Quién se ha tratado? Shopee y Fire Rebellion de primeras contra ti, o sea, en este punto de la partida llevaban incluso ventaja de 4.000, 5.000 de Network en ese segundo enfrentamiento, ¿no? Es como que Sanky Gomez está logrando sobrellevar este inicio de partida que no va a terminar siendo tan cómodo para ellos, ¿no? Recordemos de que igual forma los chicos de Sanky Gomez en la serie anterior empezaban también parecido. El Early Game ID terminaba rebutando la partida. A ver, va a terminar perdido. Y la parte de la runa inferior, bastante buena la labor de parte de los chicos de Sanky Gomez. Y Leonidas recompensa a su bitlaner, recompensa a Lund por haber terminado generando esta kill aquí. Ay, error garrafal de Abed, ¿eh? Ya se había ido. Se había agarrado la runa, se había ido y quería... O sea, el Sunny Wave lo termina esquivando, pero regresó. Regresó y lo mataron, prácticamente. O sea, fue un error garrafal de Abed. Pero bueno, es 8 minutos de partida. Ya no es tan decisivo tampoco el kill, pero lo que sí es que en la parte superior el Silencer termina cayendo en manos de CTX, que ya está nivel 6. Ya está trabajando directamente en las Arcane Boots y pues ahora comienza a moverse en su jungla del lado izquierdo. Vamos a ver si termina haciendo los destacos correspondientes para que el Magnus consiga farmear. Mientras tanto, ya estamos viendo una línea muy perdida. O sea, una línea perdida en sí, en realidad para la escuadra de Sanky Gomez porque nadie va a defenderlo. El Alchemist que necesita recursos tiene que irse directamente a la jungla, bueno, a su propia jungla y ver y sacar el Radiance. Y ahora en la parte de bot, posiblemente vayamos a otro kill. Oh, y el Reckling of Soul también y Ducho lo van a terminar anulando. Reckling nada más. Muerto. No hay nada más que hacer. Artis se termina llevando la mejor parte y lo molesto que es este TX, ¿eh? No deja de hacer nada el Alchemist en G-Commerce. Sí, en realidad va a ser bastante complicado, ¿no? Justo lo que mencionas, bastante molesta la labor de este TX. Bueno, se nota, ¿no? A mi parecer hoy en día uno de mis series favoritos como soporte, la verdad. Porque resulta bastante molesto el Sticky Bomb, el daño que puede terminar generando, el Agamiceptor ha sido un gran cambio. A mí realmente me fascina la sección de TX. Con muy poco hace mucho, ¿no? Creo que es de los series más molestos, al menos hoy por hoy, en lo que viene siendo su porno. Hay unos que le tienen amor, hay otros que le terminan teniendo odio. Yo soy de los primeros, hay de los que le tienen amor al héroe. Así que, bueno, con ello vamos a ver, ¿no? El TX ha generado bastante desbalance. También justo como mencionas en la fase de líneas, al menos le ha terminado dando bastante serenidad a Artis. Y hablando de posicionamiento de Network, ahora sí hay una margen de diferencia bastante, bastante bueno, ¿no? 4.000 de Network. A favor de los chicos de Shopify Rebellion. Bueno, oscilando entre 4.000, 3.000 en realidad. Pero lo que debe hacer Sticky Gomez en este punto es comenzar a movilizarse ya, aprovechando de que Ducho acaba de llegar a nivel 6 y ya cuenta con el track. Situar una kill anti-Artisci es bastante, bastante top, ¿eh? De igual forma, manteniendo este track deberías resultar fácil, en teoría, Lucky. Sí, pero el detalle es que, ok, tenemos el track del Bounty Hunter. El detalle es que dónde está el daño también de la escuadra de Sticky Gomez. Todavía no lo hay. El único daño que te podría hacer, entre comillas, es la Queen of Pain. Pero la comprometerías mucho, porque es un héroe que relativamente es muy frágil, ¿no? O sea, te dirías que el Alchemist y Radiance, luego ir por la Blind Dagger y tratar de jugar alrededor de esto, ¿no? Y con el track también, pero si es que no, te vas a quedar restancado. Y eso es lo que se está viendo ahora. Ya es 11 minutos de juego, donde vemos en el valor neto que está con 5.900 casi, ya bueno, 6.000 para este Magnus, que sigue farmeando, va a ir por el Echo Saber. Luego tenemos al Shadow Fienden con 6.000 también el valor neto y el Alchemist con 5.700, ¿no? Así que, bueno, el Alchemist, la naturaleza del héroe le permite recuperarse, aunque el Keeper of the Light y también la Queen of Pain acaban de hacer un smoke ban ahí directamente a la parte inferior. Pero son todas las escuadras de Sticky Gomez, parece que se encuentra en la parte de bots. Creo que quieren sí o sí directamente llevarse la estructura. Porque si no logran hacer ello, Badare, se le va a complicar el juego porque no tienen cómo salir de la zona de presión. O sea, si se te llevan la torre, como que vas a estar un poquito seguro, ¿no? En la parte de abajo. Pero si es que no ocurre esto, va a ser complicado. Y la parte de medio está a punto de caer, Badare. Sí, lo bueno de Klings es que tiene esta labor de poder terminar presionando estructuras también junto con los esqueletitos, ¿no? La mayor parte de los equipos lo termina tomando justo por esto mismo. Porque el Tarpon, ¿qué hace? Genera que tus esqueletos, que tú también tengas, ataquen con las anteriores Sirin Arrows. Venían siendo... No sé si recuerdan la habilidad anterior, la segunda de Klings anterior que tenías Sirin Arrows, que era el daño incrementado como tal. Termina siendo de que puedas terminar atacando con ellos al objetivo que termina impactando el Tarpon, incluyendo la estructura en ese sentido, ¿no? Y ahí estamos viendo, ¿no? Como el esqueletito, ahí está, con las flechas anteriores, termina atacando la estructura. Y recordamos de que viene siendo daño intensificado también en parte de, ¿no? Así que bueno, con ello, desde atrás, Crypt sigue esperando intentar buscar tomar esta Tier 1, al menos en esta zona de medio. Nuevamente Tarpon termina llegando, a ver si pueden terminar denegando la estructura. Los esqueletitos se terminan encargando de la misma. Pero la persecución se termina situando ante Crypt, mantienen los bortos encima, el Arcane Cursus también. Van a terminar persiguiendo el Shadow Strike, va a terminar siendo efectivo. Nuevo DAS va a terminar disipando imposiblemente a Crypt, va a terminar perdiendo la vida. El Scare of Pain insuficiente para terminar trayéndole abajo y logra conseguir su tercera kill, la facción de Sankin Gómez. Sí, mientras esto ocurría en la parte central, en la parte inferior, los chicos de Sankin Gómez terminan perdiendo la estructura directamente, ¿no? Ahora, son ya prácticamente dos torres a favor de la escuadra de, no, tres ya, a favor de la escuadra de Shopping for Rebellion. Y ahora, van a comenzar a asfixiar los chicos de Shopping for Rebellion directamente, ¿eh? Así que, es cuestión de tiempo nada más. Recordad a todas las personas que están en la transmisión, vamos a pasar al string número, bueno, al string A, al string principal, después de este mapa, chicos, ¿eh? Así que estén al tanto, después de este mapa vamos directamente para el string principal, para que no se pierdan nada del segundo mapa. ¿Lo ganarán los chicos de Sankin Gómez? O la escuadra de Shopping for Rebellion se terminará llevando este primer juego. ¿Cómo va la partida? Son 5K de diferencia. Aún así, teniendo un alchemist en contra, ¿eh? Hay 5K para la escuadra de Shopping for Rebellion, ¿eh? Y es que prácticamente esos cores están muy bien farmeados, ¿eh? Ahora, el smoke que se va a traducir directamente en buscar al alchemist, ¿eh? Así que, ojo con esto, va a dar. Sí, exactamente, ¿no? Quieren intentar buscar a este alchemista que, por cierto, ya cuenta con las redillas, ya está farmeando dentro de este triángulo. Uy, pero a veces mantiene una run double damage, pero rápidamente se va a terminar balanzando contra nadie. El Global Insights termina llegando, pero un tanto tardío, pero de igual manera podemos terminar logrando conexión con el string, va a terminar llegando al string, y debería estar muerto, a ver. Se acaba de abalanzar directamente hacia la muerte. Aprovecha con el Global Insights la facción de Sankin Gómez. Y el King, cuidado, ¿eh? Porque comienza a plantarse fuerte, ¿eh? Y hablando de intentar plantarse fuerte, Severlight, al menos intenta buscar la confrontación en contra este Magnus, termina escapando a tiempo, del otro lado también batalla Lund en contra de Artizzi, ambos se terminan dando las manitos, se terminan dando los cinco también, porque saben de que no se pueden terminar tocando uno al otro. Se sabe que, pues, la que nos prende en este tipo de velocidad, bueno, aparte de escape, ¿no? Con el Blink, ahora van a terminar agarrando al Keeper of Light, aunque el Keeper of Light sabe, sabe que vuela peligro por aquí, cuidado, ahí está, le tiramos de todo con revés Polarity, y se va a comprometer directamente Artizzi, Keeper of Light con el Illuminate, pero no va a ser suficiente, no quieren sobre extenderse a la escuadra de Shopping for Rebellion, así que tan solo pierden la vida a los chicos de Sankin Gómez de su Queen of Pain, es cuestión de tiempo nada más, Artizzi sigue farmeando, va a ir directamente por la BKB, tenemos Power Thread, tenemos Mass of Magnus y también este Dragonlance, cuidado, parte central, queremos ir en contra de Dushio, pero al final termina abrazando su estructura, tenemos Vanguard, tenemos Facebook, va a ir directamente por la Crimson Guard, mientras que a Beth, ¿dónde se encuentra a Beth? Va a ir por Manta, y es que lo necesita por el Silencer directamente, y cuidado porque el Silencer no tiene mana, el saltito gracias a este Tumbler's Toy, pero no se va a salvar aún así, y es uno de los pocos support va a dar, este Klins, que ve a uno y lo puede terminar soldiando, sin problema. Sí, es verdad, es por la reducción de armadura justo, por el daño físico de por sí que termina siendo el Tart Bomb también, ¿no? Tiene daño adicional que termina generando por el Silencer, cuidado, conexión rápidamente, en contra de Beth, va a terminar perdiendo la vía, no hay manera de poder quitar de toda esta presión de encima, van a seguir por siguiendo ahora a Crit, el Track termine llegando inmediatamente, la persecución se sitúa, ¿va a seguir el daño? Sí, lo podemos terminar generando el Sonic Wife en toda la carita, le decimos adiós también al support de la facción de Shopify Rebellion, y Sankin Gómez se comienza a movilizar en conjunto, y comienzan a posicionarse bastante, bastante fuertes, ¿eh? Sí, la escuadra de Sankin Gómez aprovechando los errores, ¿no? Los errores de Void Spirit de querer lanzarse, y se lanza durante, o sea, se lanza y todos están juntos de la escuadra de Sankin Gómez, así que ojo con esto, ¿eh? El Alchemist ya está a primer lugar en el valor neto, tiene Radiance, tiene Power 3, tiene Blind Dagger, va a ir por BKB directamente, y ahora, ¿qué puede hacer la escuadra de Shopify Rebellion? Utilizar el Smoke rápido y certero, porque tenemos ya el revés Polarity cargado en 5 segundos nada más, Techies también se comienza a mover, comienzan a ver, creo yo, que intuyen que está en la parte inferior, acaban de escanear, y sí, está el Alchemist aquí, cuidado que este Alchemist puede caer, no le rompen el Smoke, lo van a ver, Leonidas tiene que blinkear, muy buena lectura por parte de Leonidas, aparte de que tenías el Guard directamente, ¿no? Les terminas dando esta visión, y se termina escapando, y ahora Jambura puede caer, otra vez Jambura se ve al suelo, sí, ok, el Kill se lo va a terminar dejando al Techies. Bueno, el Silencer no puede hacer mucho tampoco que digamos en ello, ¿no? Así que no era muy complicado tampoco lidiar en contra de, cuidado, el Magnus quiere entrar, vamos a ver si puede utilizar de manera, oh, cuidado, no hay blind dagger, lo van a ver a Nine, lo van a matar, no hay más que hacer, el stun conecta, me empuja, tiene, uy, mientras tanto el Shadowfin con Arrayon Soul va a terminar agarrando a este Bounty Hunter, pero en el camino también el Keeper of the Light termina perdiendo la vida, y ahora, cuidado, vamos directamente por la estructura. Sí, esto, esto va a ser facilidad, ¿no? Creo que ya a nivel 15, no, todavía no a nivel 15 bajo Artissi, pero de igual manera con el Tart Bomb se intensifica lo que viene siendo la presión de la estructura, cuidado en la zona superior, estamos batallando, en contra de Lund, a ver si puede terminar escapando, Bet no lo va a terminar encontrando Lund, escapa a la mínima, 100 de HP, nada más, lo terminaban separando de la muerte, pero estuvo bastante cerca Bet de poder terminar consiguiendo el Sakil, al menos en contra de la Queen of Pain, zona de medio también, Lloridas tiene que escapar a tiempo, se sumaba el TP por parte de Saber Light, y bueno, el acometido por parte de la facción de Shopify Rebellion, ya lo han terminado logrando, que venía siendo la toma de esa Tier 2, por cierto, ya hay BKB ahora para el señor Arturito, ¿no? Ya cuenta con BKB el señor Arturito, así que, bueno, hay bastante posibilidad de poder terminar ya tomando las Team Fights en concreto, que hasta el momento no lo ha terminado siendo el chico de Shopify Rebellion, ¿no? Si no, se ha simplemente basado alrededor de puros pick-ups, Lucky. Sí, es que todavía creo que el escuadra de Shopify Rebellion, como tú mencionabas, los pick-ups directamente, ¿de quién? Del TX, del Magnus, que han conseguido el kill, de Clint también, pero todavía de, uy, cuidado, Global Silence, directamente en la parte superior para querer ir en contra del White Spirit, pero no va a ser suficiente, cuidado, Leondías, lo van a terminar aniquilando, la BKB del Shadowfin, no, se habían percatado, creo yo, y Abed se va a lanzar con todo, vamos a ver si lo van a terminar matando a Ducho, lo van a matar a Ducho, pobre Ducho, lo acaban de aniquilar, son dos bajas a favor de la escuadra de Shopify Rebellion y con esto le das carta libre para poder ir por este primer Roshan de la partida. Tienen 30 segundos, va a dar para hacerlo, ¿eh? Sí, es, tiene más de 30 segundos en realidad, ¿no? Dudo mucho que vayan a terminar peleando la toma de este, de este Roshan, la pasión de los chicos de San King Gomez, un no IBKB ante el alquivista, ¿no? Realmente no puedes terminar batallando, hemos visto en esta última pelea la facilidad con la que le terminan tomando, ¿no? Magnus por su parte de Saberler no termina optimizando la Blind Dagger, pero con el arpón termina siendo suficiente como para lograr deshabilitar a un héroe enemigo en ese sentido, ¿no? Y es que ahora está buscando la compra de una Saroth Vice, ¿eh? Sin Blind Dagger, sin nada, así a pecho descubierto Saberlight, ¿no? Sin querer sorprender con la Blind Dagger bajo la Garza Flaherty, sino directamente jugar alrededor de este arpón, ¿no? Vamos a ver qué tanto consiguen alrededor de esta toma de Roshan los chicos de Shopify Rebellion, si le plantean un poco más para presionar las estructuras restantes, al menos las tier 2 en la zona de medio y en la parte superior, o van a intentar ir a buscar el Hyron, ¿eh? Directamente los chicos de San King Gomez orientan a por uno de Smog, dirigiéndose hacia la parte de Top Plane donde no hay absolutamente nadie de momento. Si, no hay nadie, como tú me mencionas, pero como utilizables de Mocle Escobar de San King Gomez, algo van a querer ejercer, ¿eh? Algo. La Queen of Pain que, lamentablemente, bueno, ahí están. Se podría decir cerca, cerca de conseguir San Amin Cepter, pero el detalle es que no ha ido por una BKB, entonces igual va a ser muy frágil si es que la agarran muy mal posicionada. Así que hay que tener en consideración ello, ¿eh? Artissi, en este caso, tiene la inmortalidad todavía, va a ir por el Azal Quiraz, mientras que este Alchemist con Blindag, RKB, Radiance, Power Threads, vamos a ver cuál va a ser su próxima compra, ¿no? Lo bueno es que Leonidas está sacando un buen farm en realidad, está tratando de conseguir su propio espacio alrededor del 40% extra que ahora es el mapa, por los alrededores, por los bordes, y lo mismo hace Fly, lo que está haciendo Fly es poner tranquilamente, uy, cuidado, ahora sí, Global Silence, ay, 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 para detener cualquier tipo de agresividad, se va a lanzar, menos mal, pero has comprometido un Global Silence, y esto lo sabe la escuadra de Shopping for Reveal, así que se va a poner con todo, y Ducho en la parte superior lo van a matar, ay, 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 has gastado una habilidad para salvar a uno, pero el otro se muere. Sí, exactamente, bueno, lo que está haciendo Sanky Gómez en este punto que es, abrir el mapa, ¿no? O sea, están diciendo, ok, tenemos inmortalidad, no podemos terminar batallando, hay que jugar dividido, es lo que está haciendo directamente, ¿no? Por eso es que, uno termina muriendo, el otro termina sobreviviendo y demás, y es que sí, están jugando separados, si te das cuenta, ¿no? Esto que termina siendo, llama la atención a los chicos de Shopping for Reveal, ¿y qué hace? Retrasa un poco más el enfrentamiento, retrasa un poco más el enfrentamiento, y en cierto sentido, determinando espacio y tiempo para el Leonidas, para que termine concretando la compra de otro ítem, posiblemente, ¿no? Eso sí está complicado, está primero en Networks, y todo lo que quieras, por la propia naturaleza, que termina siendo un alquimista, pero Artissi casi está, como que, farmeando, en el mismo sentido, ¿no? Bastante, bastante rápido, ya incluso a punto de terminar obteniendo, lo que viene siendo el asal, Curious, por su lado, Shopping for Reveal, dijeron, nos llamaron la atención un poquitito nada más, no hay Global Silence, sabemos de que no pueden terminar, tomando más que nada, lo que viene siendo la próxima pelea, así que vamos a intentar buscar, el asedio de Jairo, enojo conexión, en contra de Ññabura, no nos terminamos, abalanzando de todo, rápidamente la bomba, terminar conectando en contra de la Queen of Pain, lo van a terminar teniendo el agresco de los que hubo, va a terminar explotando, con el nuevo responde, también en conjunto, y va a seguir la presión de estructura, de la facción de Shopping for Reveal, en el momento, impacto en su Tommy Concussion, nada más, Satisfree también, para intentar buscar mitigar, al menos reducir, algo más de armadura, la facción de Shopping for Reveal, pero no le interesa nada, ya terminan tomando el primer set de Rax, y van en busca del segundo también, y es que Abed, mantiene una runa de Double Damage, y los chicos de Sankin Gomez, ya están perdiendo dos sets de Rax, en este punto, cuidado, va a conectarnos a Tommy Concussion, intentamos buscar, abalanzarnos rápidamente, la BKB activa, por parte de la unidad, se intenta buscar confrontar, a Abed, pero Abed se planta, de muy buena manera, y es que el daño, lo mantenía con la runa de Double Damage, Artishi también por detrás, terminaba, aniquilando a este alquimista, abalanzándose ahora, Magnus del otro lado, con el Skubber, intentando buscar a Nyamura, y es que tiene Mante, Style, Saberland, intentando concretar, ante los support, por su cuenta, lo termina haciendo directamente, bastante cerca de su fuente, incluso no hay manera, de cancelar TP, por parte de Saberland, y los chicos de Shopify, Rebellion, van a terminar haciendo, de que esta, toma de set de Rax, ya termine, siendo a su favor, directamente van a terminar, siendo los Megacris, por eso terminan comprometiendo, el buyback por parte de Silencer, en este momento, pero Beth nuevamente, termina reingresando, llega el Global Silence, por parte del mismo, pero ya para qué, ya terminaba perdiendo la vida, ahora Beth, va a intentar buscar huir, no, ni siquiera huir, va a terminar buscando confrontar, ya que Lund, estaba a punto de terminar, perdiendo la vida nuevamente, pero termina logrando, al menos el Blink, para replegarse, en búsqueda de su fuente, bajo regeneración, Silencer aún está muerto, 40 segunditos más, van a terminar logrando, la conexión del líder, de Reman, con lo que viene siendo, esta llegada de Leonidas, con el TP, directamente Artisa, encendía la BKB simplemente, y bueno, con ello, ya son los Megacris conseguidos, y ventaja de 18 mil, de Network, y no perdona nada, los chicos de Shopify, Rebellion rápidamente, Mantestal, por parte de Beth también, Leonidas intentaba buscar, la conexión del Estudaban con Cushion, no lo termina logrando, de forma efectiva, con un Open de otro lado, va a terminar muriendo, explota bajo la sucesión de Reiklex, por parte de Artisa, también, Cyberlight, intenta buscar una nueva conexión, con Arpon, Leonidas por su lado, no lo terminan visualizando, se ablanza otra vez con Cushion, una vez más, tan solo va a lograr, la conexión entre el Magnus, y tiene que activar la BKB, para correr, para hacer un poco más de tiempo, pero dice, ya wey, déjame por favor, ya no quiero más, se desconecta Ducho, y bueno, saben de que esta partida, no da para más, han sido Sanking Gomez, dominados, por parte de Shopify Rebellion. Si, la escuadra, de Shopify Rebellion, pues llevándose, esta partida, muy cómodamente, en realidad, eh, demasiado cómodo, diría yo, y una escuadra, de Sanking Gomez, que pues siento, que en la etapa de Pixie Vans, mmm, si tuvo que ver muchísimo, eh, los Pix, algo no tan de confort, así que, bueno, esta partida, a favor, a favor, de la escuadra, de Shopify, y,